...y fue criada en el hogar, de modo que era una cosa melhorativa, era como una niña más de la casa, porque había sido criada con la familia, y ahora se considera negativo, criada. Bueno, pues esto son tonterías de gente ignorante que no conoce el castellano. Bueno, en tu columna muchas veces no asoma la prosa, asoma la poesía. En repetidas ocasiones se ha dicho de ti que tu prosa es lírica, y a veces incluso escribes columnas que están escritas en endecasílabos. Sí. ¿Esos endecasílabos te surgen...? Es decir, son las que más gustan, son las que más gustan. ¿Te surgen espontáneamente o buscas el endecasílabo? No, muy espontáneamente. Para mí es mucho más fácil escribir en endecasílabos o en alejandrinos, que escribir en prosa seguida, porque mi primera cultura fue poética. Yo en la adolescencia leí mucho más a los poetas que a los prosistas. Y sigo pensando que la palabra poética es superior a cualquier otra palabra. Tu prosa, lo ha señalado Valverde, lo ha señalado mucha gente, abunda en otros procedimientos típicos de la poética, y menos típicos de la prosa, quizá. Como es la metáfora, como es la imagen... Sí. Y sin embargo tú, que eres un escritor sin género, también se ha dicho eso de ti... No lo he dicho yo mismo. Lo lo has dicho tú mismo. Bueno, apenas tienes poesía escrita, que yo sepa, creo que solo hay un libro que no tengo. Además, Crímenes y Baladas, Antología de prosas líricas, ¿no? Sí. ¿Es el único libro de poesía que has escrito o que has publicado? No, lo he escrito. Es una antología que hizo un amigo. Una antología que hizo un amigo. Yo escribo en prosa fundamentalmente porque la prosa se cobra y la poesía no. Los poetas todos tienen una cátedra o tienen otra cosa para vivir, ¿no? Un empleo. Y en cambio los escritores, como tú bien sabes, como tú y yo, los prosistas, vivimos de lo que escribimos. Tú eres hombre de delicadísima salud, casi casi una flor de acequia, o al menos presumes de esa delicadísima salud. ¿Cómo estás ahora? Ahora, fatal. Pero en este momento o en los días anteriores... He venido por ti, pero vamos, fatal. ¿Qué te pasa, Paco? Pues no lo sé, pero me encuentro mal. ¿Te encuentras mal, pero con algún síntoma concreto? No, sin síntomas, una cosa vaga, que a lo mejor es melancolía o... ¿Es un enfermo imaginario de Molier o no? No, no es un enfermo real. No, yo creo que puede ser una cosa sentimental, melancólica, angustia asistencial, que se decía cuando éramos jóvenes. Eso es de adolescencia. Sí, sí. Eso es juventud. Es que yo soy un adolescente, yo soy un adolescente eterno. Bueno, me ha sorprendido cuando me he puesto a preparar esta entrevista, me ha sorprendido descubrir, la verdad es que no lo sabía, quizá lo sabe mucha gente, que tú no te llamas Pacumbrán, que te llamas Francisco Pérez Martínez. No, tampoco me llamo así, nadie sabe cómo me llamo, no es verdad. Eso también es mentira. Ah, eso también es mentira. Hombre, claro, por supuesto. Como me llamo realmente no lo sabe, lo sabe muy poca gente. La gente del registro civil, los empleados del registro civil lo sabrán, ¿no? Sí, pero tendría que decirte qué registro civil. Tú sabes que Julio Camba, que es un escritor al que tú aprecias, yo también, decía que si Salmerón se hubiera llamado Salmerín no hubiera llegado a ninguna parte. Claro. ¿Por qué umbral? Y no otro seudónimo. ¿Cómo surgió eso? Es uno de mis apellidos. Ah, es uno de tus apellidos. Hombre, claro. Ya. Bueno, esto nos lleva directamente a algo que no sé si ha sido un problema en tu vida o no, la ausencia de la figura del padre. Ha sido, claro, ha sido un problema y he escrito mucho sobre ello, pero esto habría que preguntarle a don Francisco Franco. ¿Tú no tienes ni idea de quién es tu padre o si supiste? Sí, sí, toda, toda, clarísimo. ¿Y nunca tuviste ninguna relación con él? Sí, de muy niño, desde muy pequeño. Me regalaba triciclos y esas cosas. Sin embargo, la figura de tu madre es mucho más positiva en tu vida. Sí, porque me crié con ella, claro, me crié con ella. Incluso tienes una novela que anda por aquí, a lo mejor hasta la encuentro, aquí está, que es El hijo de Greta Garbo. Sí, y tenías por ahí otro libro donde está aquel cuya portada es una foto de mi madre, aquel de allí del extremo. Vamos, por si lo quieres dar a la cámara. Bueno, este libro lo hablaremos un poco luego, ya sabes que yo disiento de la crítica, me parece muy bien Mortal y Rosa, pero para mí este es tu mejor libro. Te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Este es un libro extraordinario, a ver si podemos hablar un poco de él luego. Bueno, infancia y adolescencia en Valladolid, pero naciste muy cerquita de la plaza de Cascorro, en el rastro, en Madrid, en los ambientes más populares. Nací ahí, pero nací en el año 35 en guerra, y mi familia procuró pasar a una zona pacífica, y fue Valladolid. ¿Tú tienes recuerdos infantiles de Madrid o ninguno? No, pero tengo fotos, que algunas se han publicado muchas veces, fotos de dos, de tres años, ya de tres años ya teniéndome en pie. Y de aquellos primerísimos años en Madrid saltas a los años 60, que es cuando vienes a Madrid. Entre tanto, ¿nunca habías visitado Madrid? No, porque yo he contado los 40 en Memorias de un niño de derechas, he contado toda la posguerra y en otros libros míos, sí, pero el primero fue Memorias de un niño de derechas, una ruta literaria que luego han seguido otros muchos sin citarme, y diciendo que ellos eran los primeros en descubrir la posguerra. El primero fui yo. Madrid es una ciudad que te fascina, que te fascina hasta el punto de que le has dedicado... ¿Cómo fue mi pueblo, coño? Bueno, también no es el mío y a mí no me gusta, Paco. ¿Te lo vives en Madrid? No, qué mal, yo paso en Madrid dos meses a la vez. Bueno, tú eres un ciudadano. Estoy en Oriente. Bueno, hay muchos títulos de tu obra dedicados a Madrid. Travesía de Madrid, Trilogía de Madrid, Memorias de este libro, por cierto, me dijo hace poco Eduardo Aro Teglen, como un amigo de los dos, en este mismo programa que era el mejor libro que él había leído sobre Madrid. Tenemos también aquí Madrid... Bueno, ahora, sí, 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 de esto Eduardo lo dice mucho, sí. Madrid 1940, Madrid 650, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te fascina de Madrid? Bueno, me gusta... ¿El poblachón manchego o, bueno, el toque cosmopolita que intenta adquirir en la actualidad? Me gusta, en general, que un libro, una novela, lleve en el título el nombre de una ciudad, porque ya sitúa al lector en un ámbito. Entonces, Manhattan Transfer, ¿comprendes? Por ejemplo, Manhattan Transfer ya te sitúa, ya sabes dónde te sitúa, ¿no? Y hay tantos otros ejemplos. Bueno, y Fieguangaza, de Aldous Huxley. Entonces me gusta que ya el título sitúe al lector en un ámbito. Has mencionado Manhattan Transfer, y Manhattan Transfer es el telón de fondo contra el que se recorta el otro gran libro sobre Madrid que citaba Eduardo Aro en este mismo programa, que es La Colmena, de nuestro buen amigo Camilo Josecela. Ese Madrid de La Colmena, que tú alcanzaste a conocer el día o la noche en que llegaste al Fejijón, y a partir de ese momento queda algo, queda ese Madrid rompeolas de todas las provincias españolas, ese Madrid noventallochista, ese Madrid el cucañista, que decía Antonio Machado. No, yo creo que no. Yo creo que hoy el escritor se orienta por otros caminos, se encuentra otras facilidades, hay más editoriales, es más fácil publicar un libro, se presta más atención a los jóvenes, a la gente nueva, chicos y chicas que, como sabes, aparecen todos los días, nuevos. Entonces, creo que está mucho más fácil la vida literaria, la vida en general, estamos en una democracia, y por eso tiene más valor y más encanto para mí La Colmena, que es una novela que habré leído cinco o seis veces, y de la que siempre aprendo y que cada vez me admira más. Valladolid aparece en muchos de tus libros, desde luego aparece en este Los Cuadernos de Luis Vives, es una presencia potente en él, pero has dicho, Paco, que le debes todavía más libros a Valladolid. ¿Es así? Lo he leído por alguna parte en el dosier de prensa que me han preparado. Pues sí, seguro, seguro que yo podría seguir escribiendo de Valladolid indefinidamente, no por ser Valladolid, sino por ser la adolescencia, la infancia, todo eso tan fecundo para el escritor. García Márquez, por hablar de un contemporáneo, ha dicho siempre que después de los nueve años no le pasó nada importante en su vida, es decir, le pasó todo en Macondo, en Aracataca, ¿no? Y después ya, pues no, y efectivamente, yo conozco algunos cuentos suyos, y cualquiera los conoce, que ocurren aquí en La Castellana, en Madrid, y no parece García Márquez, no, la verdad es que no. Paco, la publicidad. Gracias.